Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es 1, 2, 3, let's go Hey mi gente de Melbourne, this is J Balboon Nos vemos pronto ya, así que vamos a romper ¿Qué tal mi gente de Sydney? Nos vemos pronto Vamos a romper con un show muy especial Y papi la tienda Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos